Fabián Martínez González Sin tenerle miedo a nada, a muchos acribilló Allá por Guadalajara, nueve nueve se paseó Con su cuernito de chivo, tiraba con precisión Y también en Ciudad Juárez, esa frontera limpió Y por allá en Sinaloa, siendo el brazo ejecutor De Ramoncito Arellano, efectivo del señor Él junto con su compadre, a la orden de Ramón Siempre al frente estaremos, así decía el tiburón Aunque ya no esté presente, ahí les encargo al señor Les gritan los federales, yo no nací pa' estar preso No me van a ver cautivo, ese gusto se los niego Antes de verme esposado, solo un balazo me pegó Tenía buen rato peleando, todo el parque se le fue Y le marcó a Benjamín, ahora me tocó perder Luego sacó su pistola, y un tiro se dio en la sien Era de los narco junior, o también la chiqui mafia Siendo Ramón el señor, y el Z3 de confianza Su compadre el tiburón, con su cuerno no fallaba Siendo menor esta edad, y ya ajustaban las cuentas Al servicio del cartel, Ramón era la cabeza Su compadre el Z3, siempre al tiburón recuerda ¡Gracias! Y ya ajustaban las cuentas Gracias por ver el video.